¿Quién quiere llegar a Diamante para que el dinero no sea un obstáculo? Y como decía Azul, poder recorrer todos los lugares preciosos que tiene este planeta. ¿Quién realmente quiere? Bueno, muy bien. ¿Cómo vamos con la presentación por acá? Miren, estoy muy emocionado por lo que vamos a vivir ahora con este viaje. ¿Dónde? Híjole, el controlito de Manuel. A ver. Fíjate, viajar. Ahí te van unos puntos importantes acerca de viajar. Viajar, yo creo que te enriquece tu vida. ¿Tú crees que te enriquece viajar? ¿Tú crees que te hace más interesante? ¿Que te da más tema de conversación? Entonces, si tú quieres ser interesante, si tú quieres que las personas te pongan atención en lo que tú estás diciendo, un gran secreto es empieza a viajar. Viajar siempre expande tu mente a nuevos niveles, conocer nuevas culturas, formas de cómo se hacen las cosas. Tú nunca vuelves igual después de un viaje, menos de los de Inmunotech. Porque te transforma y finalmente, pues te hace más culto. ¿Tú crees que te hace más culto? Aprende más cosas, más inteligente, más seguro de ti mismo. Y viajar, da más sentido a tu vida. Hay una reflexión que te invito a hacer. Fíjate, tu vida es la suma de tus experiencias. Todo aquello que has vivido cuando te preguntan quién eres, generalmente siempre respondes con la suma de lo que has vivido, de lo que has hecho y de lo que has aprendido. ¿Quién eres? Soy ingeniero, soy arquitecto, es nada más es contar tu historia. Entonces, ¿cuál es la historia que estás creando con tu vida? Porque finalmente, pues tú eres la suma de todas tus experiencias. Fíjate, la gente, esto es algo medio simpático, ¿no? La gente trabaja toda una vida, toda una vida, más de 40 años, para algún día jubilarse. Y luego, ¿cuál es el sueño que tiene la mayoría de la gente? Viajar, viajar por el mundo. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no hacerlo ahorita? ¿Por qué hasta entonces? Entonces, ¿por qué tú crees que después de ese tiempo, después de ese momento, cuando se jubilen, que por cierto la jubilación ya no existe? Se los paso de tip, ¿no? Ahorita que están hablando de los jóvenes. ¿Tú crees que tengan el dinero? Después de tantos años. Entonces, ¿por qué hasta entonces? ¿Por qué no hacerlo ahora? ¿Qué es lo que está pensando el personaje aquí? El dinero, ¿no? Entonces, no viajamos, no por falta de ganas. Todos dijeron que querían viajar, ¿no? Y si no viajas lo que quieres, pues generalmente es por falta de dinero. Entonces, y más, un viaje como el que nos está regalando Inmunotech. Saqué una cotización así, rapidita. Y este viaje tiene un promedio más o menos de unos 40 mil pesos por persona. Entonces, fíjate este escenario. Yo me quiero ir de viaje. Quiere decir que tengo que ahorrar y poner 40 mil pesos. No me quiero ir solo, me quiero llevar a mi esposa. De una manera normal, yo tendría que juntar otros 40 mil pesos y gastarme 80 mil pesos en un viaje. Las personas batallan mucho para juntar esa cantidad de dinero. Y si algún día lo juntan, ¿te lo gastarías en un viaje de cuatro o cinco días? Siempre hay otra prioridad. O cambias el carro, o arreglas la casa, o cambias los muebles, o ves para el futuro. Pero siempre se va a estar atravesando alguna otra prioridad. Entonces, ese motivo, ese sueño se va postergando una y otra vez. A menos de que estés participando en Inmunotech, te estés ganando los viajes. Porque viajes, todo incluido, todo pagado, desde que yo me firmé en Inmunotech, yo ya llevo tres. Son viajes realmente increíbles. En el primer viaje me fui solo. En el segundo me llevé un grupo muy grande de amigos. Y en el tercero ya me fui con mi esposa. Decidimos llevarnos, nos ganamos el viaje doble los dos. Nos llevamos a nuestras respectivas mamás. Y antes de venir para acá, mi mamá la fui a ver y me está enseñando unas fotos en su celular. Y está fascinada con la experiencia. Me movió mucho mis emociones cuando me ve y me dice, gracias, gracias por este regalo, gracias por el viaje a las Bahamas el año pasado. Fue una experiencia increíble, nunca lo hubiera soñado. Gracias, hijo. Yo creo que ahí fue donde le pagué toda la regaña, todas las veces que le hice renegar, ¿no? Entonces, te quiero platicar una historia, una breve historia de mi historia, sobre no nada más cómo tú puedes aprovechar el viaje para tener una experiencia inolvidable, de la que seguramente seguirás platicando muchos años, sino cómo puedes cumplir otro sueño, quizá igual o más grande. ¿Quién quiere ser diamante? ¿Quién quiere llegar a Platino para que haya los diamantes que ya llegué? Mira, te voy a explicar cómo puedes aprovechar este viaje, más allá que para divertirte, para cumplir tus sueños, tus metas, ese diamante que estás buscando, esos diamantes en tu organización que estás buscando, si sabes cómo aprovechar este viaje. Mira, yo me inscribí en febrero del 2013, yo no tuve un ascenso así rapidísimo, acelerado, como muchas otras historias. Entonces, mi historia fue así, me inscribí y yo fui plata hasta el mes de julio, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio yo fui plata. Hasta agosto pude por fin calificar mi oro de panzazo. Después, seguí calificando como oro, empiezo a ver algunos oros en mi grupo y califique el rango de diamante en diciembre del 2013. Entonces, mi primer mes de diamante fue en enero del 2014 y esta era mi situación. Califique mi rango de diamante, casi todos saben, conociendo el plan, para calificar el diamante tienes que tener más o menos unos cuatro oros, te da tu volumen de diamante, yo tenía cinco, cinco oros en mi grupo y cada oro más o menos sus cuatro platitas respectivos, tenía 21 platas en mi organización. Y Marco Álvarez, la persona que me invitó, que todos ya lo conocen, que de verdad Dios lo bendiga, porque esta oportunidad me cambió la vida por completo. Marco también era diamante, entonces, pues los dos eran felices como diamantes. Y en ese momento, después de un año de estar trabajando, esto es lo que habíamos logrado. Esos son los números en mi organización. Y en febrero del siguiente año, Imunotec lanza el viaje de incentivo. Entonces, este viaje de incentivo que lanzaron ahí, vino a cambiar toda la historia de mi negocio y también del de Marco. Y aquí pon mucha atención, porque aquí empieza a develarse el secreto. Por aquellos que dicen, bueno, es que ¿qué pasó en Chihuahua? ¿Por qué de repente tuvieron ese crecimiento tan acelerado? Gran parte, si no es que la inmensa mayoría, tuvo que ver con el viaje de incentivo. Entonces, lanzan el viaje y Marco y yo nos juntamos y empezamos a platicar acerca de que la gente quiere soñar, que todo el mundo quiere hacer grandes cosas, no lo logra y cómo podemos aprovechar este viaje para multiplicar la red, para que los números crezcan. Lo primero que hicimos fue ponernos una meta. La meta era duplicar la red. Y empezamos a platicar y le digo, a ver Marco, ¿tú cuántas personas tienes en tu red? Me dice, bueno, yo tengo mil. Y tú, bueno, pues no tantas, ¿verdad? Pero yo quisiera llegar a tener también mil personas. Y empezamos a hacer un plan sobre las mil personas que él tenía. En todo su grupo era más o menos la mitad de este salón. En ese tiempo, el criterio para calificar el viaje, para ganarte lo doble, tenías que inscribir personalmente 30 personas. La red de Marco era de mil personas. Decíamos, bueno, ¿cómo podemos hacer otras mil en tu red? Entonces, bueno, la matemática fue muy simple. Mil personas divididas entre 30 que tiene que traer cada ganador. Si 33 personas en la red se ganan el viaje doble, decía Marco en su matemáticas, entran mil personas nuevas. ¿Sí te da sentido? No los quiero marear mucho con los números. Entonces, él decía, 33 personas me traerían mil personas nuevas. Me dijo, yo voy por 50 viajes dobles. 50 personas, 50 ganadores dobles. Le digo, bueno, pues si tú vas por 50, entonces yo voy por los 30 que tú dejaste, ¿verdad? Los que no querías. Como las catapixias. Entonces, a partir de ahí, toda nuestra plática, todo lo que nosotros estábamos haciendo, el viaje, se convirtió en una parte fundamental de las pláticas, de las invitaciones, de los seguimientos. Dábamos seguimientos de viaje, pláticas de viaje, le dimos un papel importante en todas las presentaciones, igual que el producto y el negocio, hablar acerca del viaje. Lo que sucedió en los siguientes meses fue fabuloso. Surge el viaje de incentivo en febrero. Hay dos fechas importantes. Una fue agosto, que fue el cierre de la convocatoria. Hasta ahí, se podían hacer inscripciones para ganarte el viaje. Y en noviembre, fue cuando fue ya el crucero, ¿no? En aquel tiempo. Entonces, la meta era inscribir 50 personas, bueno, no 50 personas, 50 ganadores en la red de marco y yo 30. Lo que sucedió después de lo que empezamos a hacer, fue algo que no pudimos ni prever. Es tan fuerte el deseo de las personas por ganar un viaje allá afuera, que para agosto del mismo año, en mi red, no en la de marco, nada más en la mía, 100 personas de mi red se fueron a ese viaje. Yo buscaba 30. ¿Qué quiso decir esto? Traducido en números, y eso te lo muestro para que visualices lo que a ti te puede pasar. Yo ahí tenía un año trabajando en febrero. En los siguientes meses, para agosto, califique el rango de diamante ejecutivo. No nada más eso, sino que Leticia Pacheco, que por aquí está, calificó su rango de diamante ejecutivo. Y en mi red había seis diamantes nuevos, oros de cinco, me fui a 40, y platas de 21 a 164. Yo califique mi diamante ejecutivo, Marco calificó el platino. Yo digo que esto del trabajo en la red es como la pólvora. Entre más compactada está, más fuerte truena. Todo lo que sucedió después fue parte o consecuencia de este mismo trabajo que hicimos aquí. Porque dos meses, bueno, tres meses después, para noviembre, cuando nos fuimos al viaje, yo era ejecutivo, tenía dos ejecutivos en mi red, que fue Margarita García y Leticia Pacheco. De seis de los diamantes, para noviembre, al viaje, yo tenía diez diamantes en mi organización, Martín, Mayra, Elisa, Juan, Victoria, Alex Lozoya, Francisco Corral, Tania, Eldredi, y Martín Verdayes. Oros de cinco ya, al momento en el que nos fuimos al viaje, eran 59. Y los platos de 21 se fueron a 318. Tres meses después, en la siguiente convención, fue el evento que algunos recuerdan, donde yo pasé varias veces al frente a recibir algunos premios por la creación de oros, por la creación de diamantes, por la red que más crecimiento tuvo, pero realmente el corazón de todo ese crecimiento fue mover fuertemente el viaje de incentivo. Entonces, lo que te quiero decir es, aprende a vender el viaje. Muchos de nosotros, cuando vemos el viaje, pensamos en la idea de, ¡Ay, es que padre, me lo quiero ganar yo! He visto algunas personas que dicen, ¡Ay, es que como que está muy lejos, o no creo que me lo pueda ganar! Quizá no es para mí, porque nunca han tenido una experiencia de este tipo, pero aprende a vender el viaje. Porque si tú aprendes a vender el viaje, que este año va a ser en Perú, para las personas de México, y a Hawái, para todas las personas que están viviendo en los mercados internacionales. Los dos lugares, los dos destinos, son un sueño impresionante por donde los mires. ¿Quién tiene ganas de visitar alguno de estos dos sitios? Bueno, ¿a qué me refiero con aprender a vender el viaje? Voy a hablar en esta presentación acerca del viaje a Perú, las personas, porque esto tú lo puedes hacer tanto en México, como en Estados Unidos, como en República Dominicana y los demás países. Nada más, a tu prospecto, háblale de la idea del viaje que se puede ganar. Si está inscrito en México, pues a Perú, y si no, a Hawái. Entonces, hablándote un poquito acerca del destino. Muchos no conocemos qué es lo que hay en Perú. Empápate un poquito más para que te emociones. Entre más conectado estés tú con el sueño de que tú vas a estar en Perú, las personas con las que platiquen se van a conectar con la emoción que tú traes. Y quizá digan, no tengo ni idea de cómo es ese lugar, pero te veo tan contento que yo también quiero ir. Mira, Perú, estos son datos recientes, está reconocido por un organismo que es similar al que entrega los premios de los Óscares, pero en turismo como el mejor destino turístico en Latinoamérica. Está galardonado por tener la mejor comida del mundo por cinco años consecutivos. Machu Picchu es una de las siete maravillas del mundo antiguo, cumbre del Imperio Inca. Lima, Lima es una ciudad padrísima porque está en la costa. Lima es una ciudad que está arriba de un arrecife. Entonces, como si estuviera la ciudad aquí, está la playa allá abajo y desde arriba tienes una vista inigualable sobre el Océano Pacífico. Es un país que cuenta con todos los climas del mundo, tiene desierto, tiene nieve, tiene jungla y en Perú que nos vamos a ir, digo en noviembre que nos vamos a ir, resulta que en Perú en noviembre empieza la primavera. Entonces, hasta en primavera nos vamos a ir. Quiero ponerte, Fer, me pones el video uno para que veas un poquito más acerca de qué es Perú. empieza a visualizarte, a conocer el lugar a donde vamos a ir porque en la medida en la que te veas vas a poder vender el sueño. Una cultura ancestral elegida por los dioses para albergar una de las civilizaciones más grandes en la historia de la humanidad. Volverá a la vida. En tus próximas vacaciones disfruta comodidades de alto nivel. La más exquisita gastronomía. El transporte más cómodo. Imponentes escenarios llenos de magia y fantasía. Y la diversión que solo puedes encontrar aquí. en Perú, imperio de tesoros escondidos. No mires la película, vívela. visita a Perú. ¡Gracias! 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 Comienza a visualizarte y mira, todo comienza por tomar una decisión. Tres puntos básicos Uno, decide asistir Mira, por disfrutar una experiencia única o por negocio Todos quizás decimos, yo quisiera ganar mucho dinero Para poder irme de viaje Pero imagínate que es al revés Si te vas de viaje, ese viaje va a hacer que ganes mucho dinero Entonces, es tu negocio y tu trabajo calificar y estar en ese viaje a Perú doble Mira, tienes que estar tan decidido que cuando hables con la gente Les puedes decir, mira, yo me voy a Perú y quiero que tú te vayas conmigo A tus amigos, a tu familia Segundo, no vayas solo Haz un plan con tu familia y tus amigos para ir todos en bola Fíjate que las vacaciones, todos los viajes Entonces, lo mejor de un viaje es tener una persona al lado que quieres mucho Ver algo extraordinario y darle así y decirle Viste, viste lo que acaba de pasar El guau, compartirlo Y tiempo después, recordar juntos y decirle ¿Te acuerdas cuando estuvimos allá? Yo creo que eso es lo más rico de un viaje Y tercero, úsalo como una herramienta Para subir a tu diamante o a tu próximo rango ¿Cómo vas a hacer esto? Primero, tienes que establecer tu meta de los ganadores de tu red ¿Cuántas personas te vas a llevar al viaje a Perú? Además de ti Tienes que decidir que tú ya vas a estar allá Tengo personas en mi grupo que están tan decididos que ya van a estar allá Que ya compraron Mira, el viaje es saliendo de la Ciudad de México A partir de ahí, Monotex se encarga de todo Hay personas en mi grupo que ya compraron su avión a México Y apenas han inscrito una o dos personas Pero están tan decididos que lo van a hacer Que los vuelos están comprados Establece cuántas personas te vas a llevar Y empieza a hacer, a mezclar el viaje en tus invitaciones Puedes hacer inclusive puras invitaciones de viaje Hay personas que no he podido enganchar por la parte de la salud No he podido a lo mejor atraer por la parte del negocio Pero por la parte del viaje, me dan la oportunidad de escuchar Lo que necesito es que escuchen Yo una vez escuchando el viaje, que se emocionan Me dicen, oye, qué padre A ver, ahora sí explícame cómo está lo del producto Y a partir de ahí entro con todo lo demás Pero es algo muy atractivo hablar acerca de esto Puedo hacer una invitación simple Oye, primo, ¿sabes qué? Vámonos de vacaciones juntos este año Las dos familias, vámonos todos juntos Traigo un plan muy padre Hay una oferta única que me urge platicarte Lo único que necesitas es una cita para que te escuche Ya que lo tienes enfrente Empieza a edificar el destino Empieza a hablar acerca de Perú Lo más seguro es que él no conozca nada al respecto Y empieza a hablar acerca de lo que te dije ahorita De lo que vas a ver en los videos Vámonos a Perú Es el mejor destino en América Latina La mejor comida del mundo Una de las siete maravillas del mundo Antes de que la cierren, dijo Azul Porque después, quién sabe Y hay una empresa que nos pone el resto Aquí tengo un video con las bases Ya lo vi y está bien fácil No sé quiénes han visto ya un video Que hice por ahí para poder ayudar a explicar Si no, vas a poder entrar a la página Camino al diamante Y ahí lo vas a poder Lo vas a poder utilizar como una herramienta Ahí va a estar el link Para el video que está en YouTube Ya cuando empiezas a edificar el video O el material Le pones el material Y después de eso Lo que va a hacer que la persona se cierre Es tu convicción Y que empiezas a crear una imagen Mental en su cabeza De lo que vas a vivir junto con Junto con él Si es tu amigo Tienes que hablarle De todo el grupo de amigos Que va a ir junto con ustedes Oye, mira Yo voy Vas tú Y vamos a decirle a Raúl Y a Pedro Y a Miguel Y a tu hermano Y empieza a crearle Toda la imagen de salir juntos Y decirle Toda la vida hemos querido viajar juntos Y nunca hemos podido Y nunca tenemos dinero Y cuando uno tiene el otro No, entonces Si es en familia Puedes hacer tu plan familiar Mira, tú te lo ganas doble Te llevas a mi mamá Yo me lo gano doble Me llevo a mi papá Tú te lo ganas doble Y te llevas así Y empiezas a armar Todo el paquete de la familia De esa manera Fue que se fueron 100 personas Al viaje de incentivo De Del crucero Que te estaba platicando Porque familias completas Empezaron a hacer todo el plan La gente Al creer que puede ganárselo Si tú alcanzas a venderle la idea De que es sencillo Y cree que se lo puede ganar Va a ser lo necesario Ahora Las bases Son bien simples Hay un video Que va a estar también En la página De Camino al Diamante La página de Camino al Diamante Se acaba de remodelar Y hay una sección Que está ahí Que habla acerca de viajes Acerca del viaje El de Perú Y el de Hawái Tú vas a poder entrar ahí Y utilizar todas las herramientas De las que te estoy platicando Para que sepas Que ya están disponibles Pero Para los que no conozcan Las bases Este año De los tres años Que yo he visto Que han puesto bases Para ganarse un viaje Son las más sencillas Que he visto Si en ese viaje anterior Se fueron 100 personas De mi organización Y más de 600 del país Quiere decir Que tú te lo puedes ganar Y que fácil Tú te puedes Puedes hacer lo mismo Que yo Llevarte mínimo 100 personas también Ahora ¿Cómo funcionan las bases? Vamos a poner un ejemplo Tienes que alcanzar 30 mil ¿Sí oye? No 60 Válgame Bueno ¿Quién está explicando? Tienes que ganarte 60 mil Tienes que hacer 60 mil créditos Entonces Los créditos Se acumulan Se acumulan Punto por crédito Tus consumos personales Y las personas Que tú directamente Inscribas A ver Unos voluntarios Unos siete voluntarios Que se paren aquí enfrente Mira es bien sencillo Tú te quieres ganar el viaje Todas las personas Que tú estás inscribiendo Desde febrero para acá Cada persona Que tú estás inscribiendo Que está entrando En tu grupo Por todos los consumos Que ellos hagan Empezando desde su inscripción Y todos los consumos Posteriores Que hagan Ellos Junto conmigo Que hagamos todos Punto por crédito Se te va a ir convirtiendo Entonces Si él se inscribió En un paquete De dos mil puntos A él le genera Dos mil créditos A mí me genera Dos mil créditos Él se inscribió En otro paquete Dos mil puntos Él gana dos mil créditos Yo gano dos mil créditos Y así por cada uno de ellos Si los siguientes meses Él sigue consumiendo Sus paquetes De mil puntos Cada consumo Que él esté haciendo Es más Pidió su paquete De mil puntos Y después Se le ocurrió Pedir un paquete De Canutrix Es punto extra Todos los puntos También se van a convertir En créditos A mí Y a él Y eso es por todos Tus patrocinados directos No importa En qué parte De la organización Los colocaste Entre todos La meta es sumar Sesenta mil créditos Y me lo gano Si entre todos Hacemos treinta mil más Me lo gano Este doble Entonces Esa es la meta Y es bien sencillo Haz tu plan De cuántas personas Necesitas inscribir Ahorita Para que ellos Con los consumos Vayan Vaya sumando Y acercándote a la meta Muchas gracias Ahora Este mes Mira Esta parte De creer que la gente Puede Este mes es mágico Mi primer viaje Yo no estaba buscando Ganármelo Yo estaba muy enfocado En meter dinero En mi bolsa Yo quería llegar a oro Como viste Estaba hasta batallando Para llegar a oro No salía de plata Pues que iba a estar Pensando en el viaje Y un día La empresa Mandó un correo Diciendo Estas son las personas Que ya se lo ganaron Los que llevan Tres cuartas partes Los que llevan La mitad Y los que llevan Una cuarta parte Veo la lista A ver que me encuentro Conocido Y aparece mi nombre Cuando vi que tenía Medio viaje ganado Pues hice lo necesario Por ganármelo Y dije Pues si ya estoy arriba Pues ya Entonces Este mes de marzo Hay una promoción Extraordinaria Realmente Si tú sabes Aprovecharla Todo lo que te acabo De decir Tu vida Tu carrera Tu mes Tu negocio Puede cambiar Este mismo mes Y Monotec Está regalando puntos dobles Las bases Bueno Van a estar explicadas En la página Pero una persona Que tú inscribas Nuevecito Y Monotec Le va a regalar A él Cinco mil créditos más Y si él inscribe Sus tres Y Monotec Le va a regalar Otros cinco mil Resumen de la historia Es de que Si yo meto A una persona A un amigo mío Y lo ayudo A que haga su plata Que inscriba A sus tres personas Él Cierra Este mes Mínimo Con dieciocho mil De los sesenta mil Créditos que necesita Si él tiene Una tercera parte Del viaje ganado Tú crees Que haga lo necesario Por terminar De completar los puntos Tenlo por seguro Entonces Esto Realmente Te invito a hacerlo Con un sentido De urgencia Porque no se trata Nada más de ti De cambiar tu historia Sino de cambiar De ellos también Porque yo quiero Que ese amigo mío Al que acabo de invitar Él tenga el tiempo De invitar a sus tres Y ganarse Sus diez mil créditos Pero él también Va a querer Que su hermano Su mejor amigo Y su papá Que también invitó Tengan el tiempo suficiente Ellos Para alcanzar A meter sus tres Y para eso Y para eso Tenemos hasta El último de marzo Entonces La urgencia Es realmente Por ir Y ayudarlos A que ellos Alcancen a hacer eso Entonces Te invito Que mira Ahora que vayas De regreso A la ciudad Donde vienes En el camino Empieza a hacer las llamadas Y le digas Mira Vengo saliendo De un evento De Guadalajara Tengo que platicar contigo Te veo mañana A las ocho de la mañana Y empiezas a hacer las citas Porque a él Le urge Que tú platiques con él Si finalmente Vas a inscribir A todas las personas Que puedas Para platicarles De inmunotec Y del viaje Y de irnos a Perú ¿Por qué hacerlo A lo largo de seis meses? ¿Por qué no hacerlo En la próxima semana? Si tú haces eso Y lo compactas Así de fuerte La historia que has visto Que me pasó a mí Que le pasó a Marco Álvarez Y a todos los demás Diamantes en la organización Ahorita en mi red Hay 27 diamantes Y te puedo decir Que todo Explotó En ese primer viaje De incentivo Si tú aprovechas Este viaje De incentivo Que es mucho más sencillo Y la gente Empieza a platicar Ese amigo tuyo Con sus amistades De que Oye Yo ya tengo Una tercera parte Del viaje ganado Él y yo Nos vamos a ir juntos ¿Y tú qué? Vas a ver Que las demás personas Empiezan a ponerse las pilas Y de que van Van Entonces Bueno ¿Quién ya está listo Para irse a Perú? ¿Quién hace un compromiso Para estar allá? ¿Quién realmente Quiere que su vida cambie? Bueno Ya que están diciendo eso Vamos a A dejar un registro De que eso es así El que esté comprometido A ir a Perú Y llevarse un grupo Con él Póngase de pie Vamos a Vamos a A tomarnos Una selfie Rápido Levanta la mano Que se va a ir a Perú Muy bien Muchas gracias Dios los bendiga Y nos vemos